El día de ayer, a través del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de La Paz, se proporcionó el suministro de agua potable por red a 108 colonias, que estaban calendarizadas en el programa de tandeo para poder abastecer a toda la ciudadanía. Esto se pudo corroborar gracias al monitoreo diario que se lleva a cabo para dar seguimiento a los cumplimientos del servicio de agua potable. Sin embargo, se detectaron cinco puntos en las siguientes colonias. Agustín Olache en Campeche entre México y Callejón 1, Centro Parte Baja en Independencia 655 entre Altamirano y Gómez Farías, Villas de Guadalupe en San Simón Pedro entre Bautista y San Agustín, La Pasión en Nogal entre Hidra y Árnica y terminando así con Malva entre Arándano y Árnica. En este sentido, OMSAPAS La Paz continúa trabajando para garantizar el suministro a la ciudadanía.